Cada cual ama a su igual y siente su bien y su mal. Así es, familia del dicho, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña nuestra queridísima Marta Julia. ¿Cómo estás? Estoy feliz, feliz de poder estar aquí. Qué rico tenerte en esta producción. Y también tenemos al señor de Icardi Díaz. También muy contento de compartir con gente tan talentosa, verte de nuevo. Muchas gracias. Tic-tocs, todo contenido. Contentos, muy contentos. Qué emoción. Oigan, chicos, yo ya los vi ensayando, pero quiero que me platiquen tantito acerca de su personaje. ¿De qué va el personaje primero? ¿Las damas? Bueno, déjate cuento que es un capítulo precioso. Yo cuando lo leí dije, ¡ay, qué bonito! Me encantó, me encantó. Y mi personaje está padrísimo porque pues anda con un chamito. O sea, me doy un buen gusto. Se llama Geraldine, mi personaje, y es una arquitecta que le ha costado mucho trabajo conseguir su puesto, su buen puesto. Y pues se enamora, se enamora de verdad de alguien mucho menor, mucho menor, y pues todo el mundo lo ve súper malo, ¿no? Y cuando se trata de al revés, de un hombre como una chorita, pues hasta lo aplauden. Entonces, es un tema bastante interesante, muy actual, muy real, pero muy bonito. Porque salvamos el amor y luchamos por defenderse a un momento bonito. ¡Qué bonito! Oye, ¿y tu personaje entonces es el afortunado? Es el verdadero ganador de este capítulo. No, la verdad es que es padrísimo. Yo también cuando lo leí, la verdad que sí es diferente a otros capítulos. Porque también se le quita esta relación con diferencia de edad, como que no se va tanto hacia el morbo, ¿sabes? Se va un poco más hacia un amor en verdad, como profundo, real, verdadero, el cual, pues, de casualidad hay diferencia de edad, ¿sabes? Entonces, me gustó mucho que se le dio como esta parte bonita, de decir, no importa si el amor es con diferencia de edad, amor es amor, y ya, y se le quita toda esta parte como mormosa, ¿sabes? Oigan, a ver, yo tengo una duda. ¿Alguna vez han salido con alguien mayor a ustedes o menor a ustedes? Uy, sí. ¡Ah! ¡Uy, sí! ¡Ay, sí! ¿Sí? ¿Y funcionan las relaciones, o sea, con diferencia de edad? Es que la edad es un número, yo siempre lo he dicho, yo he andado con personas mayores, bueno, por ahí me ha tocado alguien mucho mayor y mucho menor, entonces, nada que ver, las edades es un número y están en la cabeza y completamente distintos, el mucho mayor era mucho más inmaduro que el mucho más chico, entonces, ahí te das cuenta que todo está en la mente y en lo que te quieras, tú sentís. Claro, ¿y por acá, tú qué opinas? Por acá. Yo, la verdad es que, no, es muy curioso, como que casi siempre he andado con personas más grandes que yo, como que, no sé, se me ha dado, se me ha dado eso, pero por destino, no, no. Claro, si no lo buscas. No es como que diga, ah, los requisitos es que tenga que ser mayor que yo. Es lo mismo que digo yo, la vida te va llevando por personas que... Exacto, y al final de eso te das cuenta que, o sea, que esto que dicen que, por ejemplo, la mujer más durante es que el hombre, sí, también. O sea, sí, eso sí. ¿Qué va a decir, eh? ¿Qué va a decir? También es verdad, sin embargo, como que, o sea, tú también te puedes como, o sea, como que te puedes adaptar al final del día, si el corazoncito te está sintiendo bonito por ahí, lo demás se puede adaptar. Lo que te hace feliz, ¿no? Pues ahí lo tienen, familia del dicho. Nosotros vamos a dejar esta conversación ahí en debate, ¿les parece? Para que la familia del dicho nos diga qué opinan, si han salido con gente mayor o menor a ustedes, y si ha funcionado, ¿ok? Chicos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, los quiero muchísimo. Y familia, no se lo pueden perder aquí, en el café más famoso de México.